La Unión Americana de Libertades Civiles presentó hoy una demanda contra el gobierno del presidente Trump alegando que revocó ilegalmente el programa de protección para los jóvenes soñadores, quienes hoy, más que nunca, van a necesitar la asesoría de los expertos. Me acompaña el abogado de inmigración Alex Galvez. Abogado, gracias por estar con nosotros. ¿Cuáles son las opciones ahora para los Dreamers que no renovaron sus permisos hoy? Primeramente quiero que sepan que no se acaba el mundo si no lo renovaron. Todavía existen las otras opciones. Primeramente existe la opción si uno está casado con un ciudadano reciente, ahí está la vía hacia la residencia. Pero lo que yo sí me importa mucho y tengo mucha preocupación son esos Dreamers que tenían una deportación y no tomaron la ventaja de renovar su DACA. Esas personas en verdad sí van a correr el gran riesgo de que efectúen la deportación previa. Para esos Dreamers que tenían una deportación, quiero que hablen con un abogado para tomar esos próximos pasos para evitar que inmigración efectúe esa deportación. Pero entonces, doctor Galvez, para esos soñadores que no renovaron, en efecto, ¿están a la merced de las autoridades? Absolutamente. Cuando el DACA se le expire, uno ya está expuesto a una deportación. Uno pierde ese amparo que tenían bajo el DACA. Se le termina el permiso de trabajo y inmigración puede venir a detenerlos. Pero todavía no quiere decir que no son elegibles para todos los otros alivios que existe bajo la ley de inmigración. Muchas personas no saben que son elegibles para otros alivios, aunque el DACA se les terminó. Por eso, usen el tiempo ahorita para poder saber cuáles son los alivios inmigratorios que ustedes pueden tomar ventaja. Doctor Alex Galvez, muchísimas gracias por estar con nosotros.